Buenas a todos, aquí Pollo comentando otro gameplay y a hoy os traigo un desafío. Desafío en la pólvora la creó el diablo. Bueno, el objetivo es matar todo con armas blancas y obviamente quedar el primero. Si solo fuera a matar con armas blancas y da igual cómo quedara, sería muy fácil obviamente. Hay que quedar el primero. Así que nada, empezamos el desafío y a ver, mira que tenemos a nuestra primera víctima. ¡Toma! Bueno, en un principio es un desafío, la verdad es que es bastante difícil porque claro, los demás llevan metralletas. Los demás van con armas de fuego armados hasta los dientes y claro, aquí vamos nosotros con nuestro cuchillo justiciero, los Gambo. Bueno, hay que decir que vale cualquier arma blanca, ¿vale? Cualquier arma blanca. El cuchillo, el cuchillo balístico, el Tomahawk, vale lanzarlos obviamente, pero no puedes usar ningún arma de fuego, nada que lleve pólvora, nada. Aunque los perros tampoco lleven pólvora y tal tampoco, o sea, ningún paquete, ningún paquete de ayuda y tal. O sea, nada, nada. Solo matar a cuchillo balístico y Tomahawk. Y obviamente quedar el primero. Bueno, ya sabéis que a mí en este tipo de juegos no me gusta que me disparen por la espalda, ¿vale? Me cabreo mucho. Y mira, mira, mira. Mira el cuchillo balístico lo que hace. Mira cómo se inserta en su pierna. La cara que se le queda es un poema. Y míralo, ahí, ahí. Le he atravesado la pierna, sí señor. Ahora lo veréis mejor cuando caiga al suelo. Mira, mira, mira. Mira, mira cómo le atravieso la pierna con el balístico. Sí señor, se ha cazado un jabalí. Bien, 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 bien. Sigamos de caza, sigamos de caza. Vamos a ver. Bueno, estoy un poquito constipado estos días. Así que si tos o algo, tenéis que entenderlo. No he hecho aposta. Bueno, y ahora llega el momento de, a ver, de un posible, de un posible zas en toda la boca. Será, no será zas en toda la boca. Bueno, bueno, vamos a verlo. Vamos a comprobarlo. Aquí está, le digo, pues mira, será, será un zas en toda la boca. Vamos a ver. Vamos, con la ayuda de Grifin, pobre. Va directo, va directo. Mira, yo lo veo muy claro, lo veo muy claro. Va directito, va directito. Yo creo que está casi hecho. A ver, a ver, a ver cómo acabará la trayectoria del balístico. ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver lo que pasó. Vamos a acercarnos más, vamos a hacerlo de más cerca. Y a ver, a ver, a ver. La trayectoria es buena. El acabado es perfecto. Vamos, puede ser, pero no. No ha sido zas en toda la boca. Ha sido en la barbilla. Por un poquito. Bueno, le ha faltado nada, eh. Le ha faltado nada de nada para que sea un zas en toda la boca. Me he ido de un centímetro o dos. Bueno, no pasa nada. Ha sido un tiro muy bueno. Ahí estaba campeando un poquito. No campes, no campes, que voy con mis balísticos y no. Bueno, y aquí llega otro momento. Otro momento que me ha gustado. Mira, a este tiro el tomahawk y digo, voy a jugar con el pilla-pilla con este amigo soy yo. Venga, por aquí. No. Uy, se me quiere escapar. A ver, por aquí, por aquí. Ah, mirad, mirad, corre, que te cojo. Pero en vez de jugar a pilla-pilla, la acuchillo. Es que eso de pillar, a mí me enseñaban a acuchillar de pequeñito en vez de a pillar. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, hay gente que lo entiende. En este juego se entiende muchas cosas. ¡Ay! Casi le doy con el tomahawk. Bueno, no pasa nada. Siempre quedará el cuchillo. Y bueno, aquí este quiero ir. Mira, de un lado para otro. Míralo. Míralo. Y yo solo le quiero saludar, pero tío, ¿pero qué hace? Me tira un bazooka. O sea, tío, que iba a saludarte. O sea, tú a la gente que te va a saludar le haces eso? ¿Le tiras un bazooka? Pero ¿qué manera actual es esa? No, no, no. No me parece correcto que la gente te tire bazookas cuando vas a saludarles. No me parece nada correcto. Pero bueno, sigamos con el gameplay. Bueno, aquí veo a un acostadito. ¡Ale, toma! Lleva el termalístico. Pero no había visto a este. ¡Ah! Pero bueno, no pasa nada. De todo hay que reaccionar en todo momento. Y yo reacciono, reacciono. Y bueno, también comentaros que este martes, este martes dispondréis de el noticiario. Bueno, ¿qué será eso? ¿Qué será? Bueno, pues voy a presentar el concurso de vídeos graciosos, ¿vale? Ya sabéis que concurso digo, el que inicié hace dos semanas. Ya tengo suficientes vídeos para hacer un top 10. Y lo voy a iniciar... A ver, a ver, a ver. Toma, por campear. Y entonces, como ya tengo suficientes vídeos, pues lo voy a hacer este lunes, lo voy a grabar, lo voy a editar y comentar. Y el martes lo pondré, lo subiré a mi canal. Votaréis sobre cuál será el mejor y tal. Pero, pero, no voy a hacer un top 10 simple y corriente, ¿no? Si no, no sería pollo. Si es simple y corriente, no es de pollo. Marca de calidad. Entonces, ¿qué se me ha ocurrido hacer? Pues voy a hacer unos informativos, ¿vale? Voy a presentar unas noticias, en la que una de las noticias será el concurso de vídeos graciosos. Habrán unas cuantas más noticias, ya veréis de qué va la cosa. Será, será un cachondeo, será un cachondeo. Como siempre os reiréis un juego de mí, que es lo que hay. Mi imagen ya está muy, no sé, en la dignidad ya la perdí hace tiempo. Y bueno, yo de pequeño leí un libro, un libro que se llama El hombre invisible, que me pareció muy bueno, la verdad. Me gustó mucho, lo recomiendo. Además es muy corto, tiene solo 80 páginas. Y no sabía, no sabía que aquí en el Call of Duty te puedes coger el disfraz del hombre invisible. Pero bueno, yo lo quiero. O sea, yo lo quiero. Eso de que te puedas hacer invisible, ¿no os molaría? Pues mirad, aquí vais a ver a uno que no sé cómo lo ha conseguido, se lo preguntaré. Pero no sé cómo lo ha conseguido, pero mira, mira. A ver, a ver dónde está. Lo voy a dar, lo voy a dar con el Tomahawk. Será el hombre invisible. ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ha desaparecido. Pero bueno, ha desaparecido literalmente. Ahí pone que lo he matado, pero no lo sé, no lo sé. Ahí pone que ha desaparecido. Y las armas desaparecen muy rápido. No sé, mira. ¿Has visto cómo desaparece? Yo quiero ese disfraz. Yo quiero que me digan cuánto hay que pagar por él, porque eso de desaparecer cuando te disparan... Pero aquí luego aparece y podemos comprobar que sí que lo matamos. No sé, puso a tiempo el disfraz. Y bueno, ahora os voy a presentar a unos chavales que estaban jugando en esta partida, ¿vale? No sé cómo se llaman, la verdad. No me puedo estar mirando su nombre, pero yo los he apodado los hermanos Pinipón. ¿Vale? Los hermanos Pinipón. Los hermanos Pinipón tienen una historia. La historia era que siempre estaban entrando por las ventanas. Les gustaba mirar cosas sucias. Y aquí los vemos. Aquí vemos a Pinipón. Míralos ahí. Les intento tirar todo abajo, pero no. ¿Cómo acabará su historia? ¿Cómo acabará? Entran a mirar y no puede ser. Ahí va Pin. ¿Y dónde está Pon? ¿Dónde está Pon? Pon... ¡Ahí va Pon! Al final Pinipón estiraron la pata. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Bueno. Me paso corriendo un montón en el vídeo, ya que no puedo disparar. Obviamente tengo que ir corriendo hacia mis rivales. Eh... Os desafío a vosotros... Bueno, esperad a este camperillo. Toma. Ni me molesta un acuchillante. Le tiro un balístico, aunque sea a corta distancia. Bueno, eh... Os desafío a vosotros a que me hagáis desafíos a mí. O sea... A que me retéis a cosas. Pollo, a ver si puedes hacer esto. A ver si puedes hacer tal. A ver si puedes hacer un... O sea, matar a alguien con un Tomahawk en una partida dándole de rebote en un... En un contenedor. Eh... No se me ocurre más. Y que encima caiga de una manera, yo qué sé, ridícula. Pues... Dicho y hecho. Dicho y hecho. Míralo. Ahí lo tenemos. Vamos a intentarlo. Eso es un contenedor. Sí, sí, sí. Lo podemos intentar. A ver, a ver. Y sí. Conseguido. Rebota. Le dan todo a la rodilla. El hombre con barbita. Bueno, con bigote más bien. Barbita de tres días. Va a caer de una manera un poco frustrante. Míralo. Hay que ver cómo caen los personajes. Es que es para irse cómo caen. Bueno, me había tirado una granada previamente. No me dio. Pero su amigo me cazó. Bueno. Eh... No pasa nada. No pasa nada. Yo sigo centrado en mi desafío. Tengo que conseguirlo. La verdad es que aquí llevaba muy buen ritmo. Iba matando a bastantes. Yo creo que he ido primero durante toda la partida. Mira este. Mira este. ¡Oh! Lo tumban y le sale la segunda partida justo cuando le tiro a Tomahawk. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada porque aquí me encuentro otro amigo suyo que... ¡Faz! Bueno. Eh... Hay que decir que este desafío, eh... Al ser un desafío... Uy. Se me ha escapado. Ahora. Al ser un desafío, digamos, personal, no es imprescindible que tu equipo gane. Que, por cierto, aquí mi equipo pierde. O sea, nuestro nuestro equipo pierde. Pero no es imprescindible... No es imprescindible que gane porque el desafío es personal. No es un desafío de equipo. No es si tu equipo hace tanto. Es si tú matas tantos. Entonces, eh... La única diferencia, eh... Entre personal y no, es que personal solo cuenta, eh... Que tú seas el primero. O sea, el que más mate de toda la partida y el que más puntuación tenga. A ver este. Este que está aquí acostadito. ¡Chastra! No se descansa, hombre. No nos da el servicio. Y bueno, aquí vais a tener que... A mí, sí. De verdad. De verdad. Si a mí cada vez que me disparan yo pongo esta pose, mis rivales se tienen que descojonar. ¿Tú no te descojonarías si me ves con esa pose cada vez que me disparas? Yo me descojonaría de ti. ¿Qué quieres que te diga? Y bueno, eh... Lo que os decía, el reto es personal, así que la única de esto es que yo, obviamente, gané. Que gane, que mate a todos, que tenga más puntos que todos. Vale. Eh... Bueno, seguimos con el desafío, seguimos aquí. Por cierto, eh... Mañana es el gameplay de suscriptor, ya lo sabéis. Ya he puesto... Eh... Que pollo está reclutando gente. Busca reclutas. Y nada, lo único que tenéis que hacer es enviarme un mensaje privado. Un mensaje privado y decir con la palabra alístame. Los once primeros que me lo envíen, ya tengo unos cuantos, por cierto. Los once primeros que me lo envíen son los que jugarán mañana a las dos de la tarde hora española. Eh... El segundo episodio del gameplay del suscriptor. Así que no dudéis en... Si queréis participar y si queréis... O sea, si a esa hora la tenéis libre para participar, no dudéis en hacerlo ya, en enviarme mensaje, porque no sé lo que durarán los huecos libres, vamos. Y bueno, ya el desafío se está acabando. Eh... Pero, digo, va. Eh... La verdad es que he matado con cuchillo balístico, he matado con cuchillo, he matado con tomahawk, pero yo qué sé, no... No ha habido ninguna muerte, digamos... Digamos así, muy espectacular, ¿no? Muy... No sé, no... No ha habido ninguna muerte... De muy larga distancia, o no sé, o sin ver a la gente, o no. Entonces, yo no me quería ir sin hacer eso. No me quería ir sin hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Pues mira, veo a uno ahí corriendo, apunto, apunto, calculo la trayectoria, me chupo el dedo, el viento es favorable, la distancia es favorable, la humedad está creciendo, pero no, pero puede ser que vaya bien, puede ser que vaya bien, la humedad se estabiliza. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí! Le damos... Por cierto, que el tomahawk le ha tajado la mano, ¿eh? Porque esa mano es tajada, es tajada. Bueno... Al final sí, conseguí un tomahawk un poquito más espectacular que menos. ¡Y desafío superado! Acabo primero, como veréis ahora, solo matando con armas blancas. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Bueno, proponerme el desafío que queráis, que lo intentaré, por lo menos intentarlo, nunca está de más. Y, bueno, suscribiros, like y favoritos, como siempre, un pequeño paso para vosotros, un gran paso para mí, espero que os haya gustado y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!